Buen Vecino Café en Bayamón 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 Alex Trujillo que ahora dice que no lo llamen convicto, que lo llamen predicador porque él habla desde la palabra de Dios todo se cruza hoy en este análisis gracias por estar de paso, recuerden que siempre estamos aquí en bonitasradio.net allí están todos nuestros contenidos a través de todas las plataformas Instagram la página web bonitasradio.net Facebook, Twitter siempre estamos y en Youtube obviamente, por ahí está Giovanni Soto, saludos Giovanni Delma Colón, la prensa tampoco le interesa a las víctimas de efectos secundarios vamos a hablar sobre eso Delma y no generalicemos alguna prensa tiene instrucciones de cubrir el espectáculo porque los editores se convirtieron en el espectáculo habremos otros que no, habremos otros que estamos claros donde está la noticia y que es lo que el país debería estar aquí latando desde el punto de vista de la información Juan Carlos Olmeda dice el caso de Pina lo están usando como cortina de humo para no prestarle atención a otros asuntos importantes que se necesitan atender en el país con todas las cosas que nos afectan se concentran en este delincuente y me quere trefe idealizado dice Ramón Nieves saludo Ramón por ahí estaba Alberto Ramos y en Bompado a la diáspora puertorriqueña donde quiera que se encuentre hace patria puertorriqueña y vamos a empezar por las últimas palabras hace unos momentos hace un rato también en la radio tradicional del portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista en el Senado de Puerto Rico Carmelo Ríos secretario del Partido Nuevo Progresista Carmelo Ríos dijo esta mañana que en Estados Unidos no hay diáspora puertorriqueña porque como él y otros que se adjudican ser estadistas no puertorriqueños ciudadanos americanos de segunda clase para ellos porque no los han admitido allí en Estados Unidos como parte o no han admitido al país como parte de los estados niega la existencia de una diáspora yo realmente debería empezar por ahí porque como hoy vamos a hablar mucho de periodismo de cómo nos ponemos de frente y cuál es el perfil de los proyectos mediáticos que van tras una figura que está acusada convicta perdón y que la van a sentenciar hoy y que viene del mundo que se confunde o se aquilata también desde un estigma particular para criminalizar lo que es el mundo del reggaetón y obviamente a partir de ahí es interesante que lo hayan entonces colocado los medios de comunicación tradicionales que incluso están últimamente hasta desmintiendo sus propias portadas cuando se dan cuenta que Stephen Munro el fiscal federal no dijo lo que quería que dijera el gobernador del 32% Pedro Pierluisi están dándole la prioridad al espectáculo de esa sentencia no es casualidad que sea en donde incluso ese mismo mundo del mainstream como lo llaman ellos mismos y de los medios tradicionales que ha colocado al reggaetón por información del lado del espectáculo que también se ha aprovechado y se ha colocado por información y hechos del lado del mundo criminal del narcotráfico ahí están los grandes productores de reggaetón en un momento dado que fueron identificados entre ellos Ángelo Millones como personas que también mantenían un mundo ilícito alrededor de la venta y el trasío de droga pues no es casualidad que de toda esa experiencia en donde se ha colocado esa industria que era una industria marginal desde el punto de vista del financiamiento económico hoy tenemos a unos medios de comunicación que también se colocan aquí pero no quiero me digregue increíblemente no quiero hacer una digresión del tema que quería tocar primero para salir de la diáspora y es esa negativa esa negación que hace Carmelo Ríos de la diáspora porque es importante porque ellos siempre alegan que como nosotros somos ciudadanos americanos por haber vivido en la colonia y a partir de la ley Jones no puede haber diáspora el problema es que Carmelo Ríos yo insisto por lo en la nevera tiene la profundidad de un plato llano las diásporas son los movimientos de un país de la gente de un país a otro por diversas razones en el caso de los judíos sabemos por qué la diáspora judía se instaló en diferentes países de Europa y más tarde en Estados Unidos incluso en la época primera segunda guerra mundial por lo que sabemos que pasó en Alemania en la Alemania nazi etcétera diáspora es todo aquel en efecto todo aquel que se produce en otro país y culturalmente mantiene no solamente los lazos la vinculación con el país como en el caso de los puertorriqueños los estadistas como Carmelo Ríos se niegan a sí mismos y eso tendría que venir un especialista desde el punto de vista de la psicología que pueda establecernos en efecto como es que viven negándose a sí mismos pero yo no estoy aquí para hacer eso solamente para recalcar Bonita Radio no solamente entiende y está servidora que hay días por el que hay país puertorriqueño donde quiera que haya un puertorriqueño sino que inciden y hacen país puertorriqueño donde quiera que se encuentre que los que la niegan haya ellos con su esquizofrenia cultural y política me parece que es algo para atender desde el punto de vista de el expertise por ejemplo de la psicología la sociología la antropología etcétera aquí vindicamos no solamente a la diáspora nos mantenemos firmes de que son importantes para este país que hacen y construyen aquello que debe ser el futuro bueno pujante y de desarrollo de puerto rico dicho eso al menos río cuando quiera bendito pero no sé por qué no me contestaron llamadas yo le he llamado directamente a su celular nada cuando quiera podemos discutir lo que es la diáspora desde el punto de vista de la profundidad aquí no tiramos piedra aquí vamos en profundidad dice víctor sería interesante que un profesional de la salud mental hable de las consecuencias de nuestra situación política en la psiqui del pueblo oh víctor por eso te digo que a mí me parece una esquizofrenia de parte de ciertos colectivos porque usted sabe lo que es negarse a sí mismo usted sabe lo que es decir que se mire en el espejo y no se ve negro y no se ve ciudadano puertorriqueño que cuando va a Estados Unidos no solamente lo discriminan por su raza color de piel por su mal inglés porque no sabe inglés y lo discriminan sencillamente porque no es blanco de ojos azules increíble Wilson González dice Alex Trujillo fue un convicto y salió de la cárcel si tú robas te arrepientes y no vuelves a robar pues dejaste de ser pillo no podemos seguir etiquetándolo como pillo los individuos tienen derecho a modificar su conducta y actitudes dice Wilson González yo no tengo ningún problema con la rehabilitación Wilson totalmente de acuerdo contigo el problema es el siguiente que lo que está haciendo Alex Trujillo a sabiendas de que lo está haciendo a sabiendas de que lo está haciendo es vendiendo la posibilidad de ser un mercader del templo en un momento en que el país no necesita más fundamentalismo religioso está utilizando el mismo mecanismo que utiliza Jorge de Castro Font y que le abren la puerta a los medios de comunicación tradicionales para seguir con la emocionalidad en lugar de la racionalidad del país que tenemos hoy cuando Alex Trujillo deje de hablar tanto yo lo vi el viernes en un lugar y de lo único parece que mire esto es por osmosis siempre he dicho que es sovacal le entró y se la sabe de la A a la Z la repite como un papagayo sin contexto y sin profundidad cuando deje de utilizar los mecanismos del capital y sobre todo del capital mediático cuando deje de utilizarlo para su beneficio en lugar de estar haciendo obra allí donde mató gente allí donde colocó la droga en manos de jóvenes y hombres y mujeres que hoy no pueden contarlo cuando eso ocurra a mí me parece que se arrepintió precisamente no me venga a decir que lo que está haciendo hoy Alex Trujillo no es asesinando incluso la capacidad que podemos tener los puertorriqueños y las audiencias de razonar no que nadie venga a traer la biblia para aprovechar el momentum y que lo dejen quieto y hacer chavito porque no me digas que lo que está haciendo Alex Trujillo no es posicionándole para que alguien le dé un contrato en los medios de comunicación que ahora están siendo dominados en muchos casos y la radio una de ellas por los fundamentalistas religiosos no no Wilson yo seguiré diciendo que es una persona que mató mucha gente que lo aceptó seguiré diciendo que utiliza los medios de comunicación y que los medios de comunicación ven en él la posibilidad de seguir engañando al país de seguir enajenando al país me parece que como dice Edgar García Cotto si se arrepintió de corazón que lo demuestre yo quisiera verlo en Trujillo Alto yo quisiera verlo en el residencial que en que ubicaba y ahora mismo no recuerdo el nombre en que ubicaba uno de sus puntos de droga de hecho donde lo arrestaron en Puerto Rico no se rehabilita a nadie dice Gladys Esther el sistema es otra mediocridad mataron al asesino de Andrea para ponerle un tapón al caso donde quedó descubierto el gobierno y sus agencias dice Gladys Esther Cueva saludos desde la diáspora de Nueva York la biblia como llave del candado de la cárcel no no si Dios está preso siempre lo he dicho todos los que se meten presos incluyendo los convictos por corrupción lo conocen en la cárcel la predicación otra forma de engañar y evadir contribuciones dice Joel García covadonga gracias Giovanni covadonga el residencial covadonga nadie me lo contó muchas veces que tuve que cubrir los arrestos de Alex Trujillo y sobre todo ese último que casi mata incluso nos da en la cara a los periodistas que fuimos a cubrirlo ese momento y si quieren aquí entramos de Carmelo Ríos vamos a entrar al tema que es más fuerte hoy pero vamos a dejarlo para las y media porque quiero traer donde deberíamos estar en unas coberturas potentes que es lo que pretende siempre Bonita Radio cuando habla no solamente de la denuncia y las investigaciones de corrupción también de lo que está pasando en nuestras costas y lo que está pasando en lo que denominamos los fogones prendidos alrededor del país en esas comunidades que nosotros atendimos este fin de semana el pasado lunes ayer habláramos del residencial Villa España que no es la primera vez que hay una masacre y que son residenciales públicos comunidades pobres estigmatizadas por el gobierno de Puerto Rico a través de los años sobre todo desde el punto de vista de la criminalización de la pobreza parecería que aquí a todo el mundo se le olvida de todos los blancos de las urbanizaciones cerradas de Guaynabo otras en Río Piedras etcétera que han cogido no solamente por asesinato ahí está Casellas el que mató a Carmen Paredes por droga etcétera a todo el mundo se le olvida también la corrupción como fuente de criminalidad y no criminalizan las urbanizaciones cerradas de Guaynabo por ejemplo donde van los federales y le tocan la puerta a los alcaldes de Guaynabo etcétera etcétera y hoy hay una nota interesante de un colega de el periódico realmente es la voy a buscar inmediatamente tiene que ver con lo que está pasando en Villa Esperanza en Villa Esperanza porque dicen sus residentes que hace por lo menos 30 años 20 años que en ese residencial no hay un proyecto para los jóvenes y las niñez de ese residencial dice este líder comunitario de más de 40 años que el mismo domingo en que ocurrió la masacre la masacre ocurrió a las 7 y 55 a las 1 y 51 de la tarde un niño se había lanzado del balcón de su casa por un conflicto que tuvo con su madre o sea están pidiendo la luz por seña en un residencial donde en efecto el domingo hubo una masacre porque las comunidades de los residenciales también se organizan pero necesitan del apoyo administración gobierno porque la administración de los residenciales públicos la privatiza el departamento de la vivienda precisamente para poder salir sacar a los jóvenes de la posibilidad de que como cualquier otro joven se pueda perder porque tiene muy cerca o lo tocan a la puerta para que se consiga unos pesitos a la semana y eso se supone que lo esté haciendo el gobierno ahí es donde deberíamos estar cuestionándole al departamento de la familia ustedes conocen a Carmen González Maga no se ve ni por los centros espiritistas es la secretaria de la familia de la administración del 32% ahí es donde deberíamos estar haciendo historia como hicimos nosotros cuando atendimos el asunto de Jobo nosotros fuimos a la comunidad hablamos con los con los residentes claro yo hacía tiempo que no me acercaba a una comunidad con más problemas para hablar con los periodistas que la que la comunidad de Jobo hicieron una conferencia de prensa y no quisieron volver a hablar con los periodistas por lo menos a mí nunca me contestaron y hablé en dos ocasiones con la gente allí sí es difícil las comunidades también están no necesariamente confían y le dan credibilidad a los periodistas y a la prensa en general ¿saben por qué? porque hay un encargo desde los medios tradicionales de que la cobertura debe ser Rafipina en su sentencia cuando cogen al hijo de fulana o fulano por narcotráfico por asesinato entonces ahí volvemos al tema en que parece que va a atravesar toda nuestra discusión y análisis hoy ¿dónde está la prioridad y cuál es la prioridad de un medio de comunicación que se establece o dice que quiere establecer la pauta de la noticia? está necesariamente en lo que le importa al país que es lograr que el gobierno maneje y administre bien su dinero que tenga la capacidad de apoyar los esfuerzos de las comunidades para tratar de mejorar la calidad de vida de sus residentes etcétera etcétera o está en el baile la botella y la bajaraja y el junte familiar de Rafipina y Nati Natacha porque él no debe ir preso 48 meses es el problema y dice Sonia Ferrer exactamente el pueblo no confía y si el pueblo no confía las comunidades constituidas como en el caso de Jobo sencillamente no nos abrieron la puerta esperemos que se den cuenta que este proyecto quiere conversar que este proyecto quiere traer sobre todo las necesidades que ellos tienen y la visión que ellos tienen de lo que ocurrió allí en Jobo y hablando de Jobo tengo que comentar que el secretario del departamento de justicia dijo tengan mucho cuidado de estar abriendo la puerta a darle inmunidad a nadie que nosotros tenemos una investigación que lo menos que hay son 80 testigos dice el secretario que vienen por ahí con eso esperemos dice Wilson fundamentalismo un término mal utilizado de forma despectiva como si la persona fuera ignorante poco inteligente así le dicen a los terroristas pregunto tirar bombas en Hiroshima y Nagasaki es terrorismo Wilson yo he hablado muchísimo muchísimo del fundamentalismo religioso y lo posiciono en una corriente que es totalmente legítima porque el fundamentalismo religioso no razona toca desde la emocionalidad un instrumento poderoso que puede ser la espiritualidad de una persona sea cristiano sea musulmán sea judío etc 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 no es despectivo desde el punto de vista de quien asume su religión o su espiritualidad espiritualidad que se conforma y se construye desde la religión muchas veces de una manera transparente educada si el fundamentalismo tiene mucho que ver con los mecanismos de la propaganda y la demagogia tiene que ver con que no aprendes tiene que ver con que repite podríamos estar hablando mucho tiempo pero el que la gente crea no lo hace fundamentalista lo hace fundamentalista posicionarse por ejemplo como una Joan Rodríguez Bebe y una Lizy Burgos que lo que hacen es legislar con la Biblia lo cual es desde el punto de vista de una democracia totalmente ilegal no fueron allí a eso porque no tocan la razón ni el razonamiento ni el pensamiento crítico de las personas lo que van es a manipular a base de la emoción porque el dolor lo quieren curar con la fe a ciegas y ahí es donde está la trampa del fundamentalismo religioso en el siglo XX siglo XXI lo llamamos fundamentalismo religioso en la época de en efecto la construcción del cristianismo desde mercaderes del templo para abajo y fíjate como volvemos a establecer una imagen gracias por tu comentario entonces si salimos de Villa Esperanza nos vamos a esta hora a las 11 y 27 de la mañana a manejar el tronco de este análisis porque fíjense como podemos hablar de fundamentalismo religioso y la incapacidad de los medios de comunicación de traer la discusión del tema y porque sigue siendo fundamentalismo religioso lo que pretende proyecto dignidad cuando trae proyectos de ley que no son legales incluso que tienen defectos legales defectos constitucionales pero pretenden traer por debajo para mantener a unos grupos específicos los temas de esa religiosidad para legislar a base de cuando la sociedad no se compone de fundamentalistas religiosos solamente pero es que en sí mismo es una práctica ilegal es una práctica inmoral incluso llegar a la legislatura de Puerto Rico a querer legislar sobre la base de la Biblia y de una de un recurso y de una fuente de religiosidad particular cuando la constitución de Puerto Rico y de Estados Unidos habla de separación de iglesia de Estados el fundamentalismo es control exacto no puedo no te voy a enseñar a razonar porque lo que quiero es controlarte aquel que razona tiene educación y tiene capacidad de pensamiento crítico va a cuestionar no se va a dejar controlar mucho más fácil es controlar a un país que no esté educado y fíjense porque empezaron por la educación eliminar la posibilidad de tener una buena educación pública y más tarde la educación superior pública finalmente llegamos quizás al tema que nos obliga a atender desde el análisis crítico al interior del periodismo y me hago responsable por este análisis desde el punto de vista de que es una reflexión que nos toca y que me toca como periodista y como parte de las personas que administran el oficio suriel arroyo dice primera vez escuchándola y esto es exquisito gracias gracias a ti suriel gracias por estar cuando esta mañana yo me levanto y desde ayer estoy viendo y los comentarios escuchando leyendo los comentarios de las audiencias a través de las diferentes plataformas de si no hay otra noticia más importante que establecer la cobertura como como prioridad de la sentencia de Rafi Pina Rafi Pina es un productor de reggaetón que ha tenido esa vida entre acusaciones de haber trucado con préstamos hipotecarios que ha estado como muy caminando entre la cuerda floja de lo legal y lo ilegal y en este momento se le imputó hace un año ya una violación a la ley de armas por unas armas que la encontraron en su casa ahí hay diferentes investigaciones que también se decía o hay por lo menos investigaciones que no han llegado al tribunal que tienen que ver con lavado de dinero etcétera eso a grosso modo es lo que se está planteando ahí yo quisiera establecer de plano que si algo ha pasado en el ejercicio mediático puertorriqueño que no deja de ser lo que ha pasado en el mundo obviamente estamos haciendo el análisis desde lo que está pasando aquí este tipo de historia de de vivencia de de narrativa le proponen le proponen a las audiencias algo que ha hecho el propio mercado de la música pero también el mercado de la tecnología y como las nuevas tecnologías se pusieron disponibles y se hicieron disponibles para mercadear información y la música y el reggaetón no ha dejado de ser ese producto que se crea desde el espectáculo ahora es más importante lo que lleva puesto que la música que la letra que lo que diga lo que no diga y sobre todo si tiene talento o no tiene talento para ser músico o música para escribir y e incluso yo creo que bien importante en términos de la música y de lo que conocíamos como música los ritmos de qué manera se construyen etcétera todo ese mercado fue desbancando otras músicas otros talentos o talentos otros ritmos porque proponían lo que estaba buscando el mercado del reggaetón en ese momento y lo que buscan todos y todas pero sobre todo lo que buscaban los dueños del capital y los dueños del capital lo que buscan es vender así es que si es más fácil vender a uno que no necesariamente tiene unas buenas letras pero tiene un mejor ritmo que le gusta a las nuevas generaciones si es más fácil vender el tenis que vale 500 dólares la sortija los rimbombantes el espectáculo eso es lo que van a proponer vender ustedes tienen que ser parte de una generación que también vio como decíamos el otro día un amigo y yo y leyó los críticos de teatro en Puerto Rico habían críticos de teatro habían críticos de literatura en los diferentes medios ahora hay críticos de que ahora hay influencers porque yo no les voy a llamar críticos que dicen si fulano está bien vestido o mal vestido si fulano a fulano tiene talento porque se tiró más K que otro yo les llamo la familia de los K etcétera etcétera todo eso porque hay un producto que idearon de una manera específica y partió del espectáculo ahora lo importante es si se casa o no se casa si tiene tres novias o tres novios si en efecto tuvo a esa nena y le llevan la cuenta para ver si estaba casado o casada cuando la tuvo o sea la cotidianidad de ese personaje usted decide si tiene talento yo o no yo no voy a entrar en eso es más importante y se posiciona como el espectáculo ahora bien aquí hay una línea interesante entre como el espectáculo mediático también se centra en la historia de lo ilegal en la historia que se cruza con que Rafi Pina le da cinco mil dólares a la nena que dice que la mamá no tiene ni cinco pesos para celebrarle el cumpleaños y comprarle un bizcocho cuando todos sabemos que Rafi Pina es un productor que está convicto de un cargo y que lo van a hacer culpable esa historia esa novela que viene de lo cotidiano de lo ilegal se posiciona en el discurso público como primero porque la gente quiere saber si en efecto Nati Latacha va súper bien vestida o no va bien vestida porque está tan llorosa que no puede manejar que a su esposo lo van a meter preso si María Domínguez Victoriano fiscal exfiscal pero ahora abogada de Rafi Pina en este caso lo primero que va a hacer es presentar a Nati Latacha con los tres chichis para que el juez lo vea y se impresione porque este muchacho lo que quiere es criar a su familia no quiere estar preso cuatro años eso sigue corriendo en las redes en la red más de menos contenido como puede ser Instagram pero es más visual en las redes Facebook que hablamos más y sobre todo comenta más la gente en YouTube que hay definitivamente una conversación entre dos que no saben no tienen ni NP idea pero dicen bendito pobre Pina imagínate tú y todo eso desde el mainstream porque allí van los amigos de Rafi Pina y quiénes son los amigos de Rafi Pina los reggaetoneros Daddy Yankee que acaba de decir porque para eso están los amigos claro en las buenas o en las malas y así sigue la cultura del espectáculo posicionando esa noticia como lo más importante ahora yo voy a comprar una línea que alguien de ustedes Ramón Figueroa Chapel Ave María José Angortiz que maravilloso eres con ese recordatorio el recuerdo de Ramón Figueroa Chapel el recuerdo de Silvia Lamuz con todas las diferencias que tenía yo con Silvia Lamuz una crítica de música clásica espectacular tantos ya no existen pero yo voy a comprar una de las teorías de ustedes que eso lo hacen para no entrar en lo que es más importante deberíamos estar denunciando y lo voy a comprar en parte porque últimamente en medio de este trabajo y este esfuerzo que estamos haciendo los periodistas independientes con alguna plataforma de producto de contenido independiente que nos estamos posicionando como donde rompe la noticia somos nosotros los que estamos haciendo ese trabajo de denuncia fiscalización investigación profundidad que rompe aquí y los medios tradicionales tienen que replicar porque es que no hay manera aunque no nos citen porque hay unos que todavía miren se muerden la lengua antes de pronunciar bonita radio porque me parece que ha pasado algo también en los medios tradicionales que tiene que ver con que el producto que se generaba desde el punto de vista de un medio de comunicación tradicional que dejaba dinero que mantuvo muchas familias o dos o tres familias en Puerto Rico desde el punto de vista de los dueños eso se ha cambiado por los intereses también comerciales de esa misma de esa misma fuente de poder y que toca y choca con eso que se puede investigar y en un momento donde se supone que deberíamos estar viendo todos los esfuerzos periodísticos como pasó antaño mirando y escarbando esa investigación federal que parece poner a temblar a muchos en el país desde el punto de vista del poder político partidista nosotros vemos que lo sustituyen por Rafi Pina lo sustituyen por Rafi Pina el fogón está prendido en Aguadilla el fogón está prendido en Jovo los problemas de la legislatura de Puerto Rico son grandes con los legisladores incumbentes y no tocan ese tema lo más importante Rafi Pina porque quieren seguir manteniendo un entretenimiento a saber por lo que no pueden descubrir por acá a mí me preguntaron el otro día cómo me iba con la censura previa en este proyecto una siempre tiene censura previa por diferentes razones pero una en el caso mío tanto cuando estuve en los tradicionales como estoy ahora yo no tengo censura previa porque fulano me va a dejar de hablar y no me va a pautar esa no es mi preocupación mi preocupación es que yo no pueda tener una historia que sea lo suficientemente sólida o que no interfiera con otros asuntos incluso de esa misma investigación para sacarlo dañar otras investigaciones manchar reputaciones innecesariamente por eso una puede tener censura previa pero por lo otro no porque yo creo que el asset de cualquier medio independiente y de cualquier medio que estemos haciendo y gestando los periodistas en este momento es precisamente que las marcas sepan que cuando vienen a anunciarse en este producto lo hacen porque esas audiencias saben que aquí hay credibilidad y hay contenido y hay profundidad y en ese sentido por eso es que les digo les compro en parte que empecemos a pensar qué es lo que está pasando en esos otros foros que insisten en manejar el espectáculo la noticia como espectáculo pero no es una noticia con profundidad para traerla al espectáculo siempre va a haber un elemento de espectáculo sobre todo si los esfuerzos son visuales pero no es el espectáculo porque la noticia realmente es importante es sacar y despuntar ciertas informaciones que están privilegiando otros discursos que nada tienen que ver con lo que está pasando cotidianamente en el país y yo creo que lo más importante de que ustedes se pregunten por qué eso es importante versus otras cosas que están ocurriendo es que el país está despierto es que las audiencias están claras mira apágame eso porque yo no quiero seguir viendo a ese muchacho en el medio que le estén preguntando que si la nena lloró que si él habló con el papá que si no se encontró con el papá todo el melodrama y si ustedes me preguntan para eso están las novelas a mí me parece muy bien que las novelas existan y que sea un recurso de que la gente pueda tener disfrutar o no sé bueno cuando uno se acerca como audiencia es porque quiere acercarse de un melodrama de otro que total la vida misma aquí es un melodrama pero es la construcción de esos imaginarios en este caso de lo ilegal para desarrollar una persecución porque díganme que ese junte encima de ese caballero que lo están sentenciando hoy no es una persecución porque lo más importante como en efecto estuvieran detrás de un gobernador que lo va a acusar ¿qué importancia tiene para el pueblo el caso de Rafipina? para mí consumirlo como cualquier otra policía acá un joven que estuvo en un mundo del mainstream del reggaetón en algún momento productor de música urbana que lo cogen como una historia más de una historia judicial policía así hacía el narcotraficante Coquito se insertó en las redes del partido nuevo progresista y era parte y ahí están sus amigos la alcaldesa de Canóvanas Lorna Soto y el ex senador Héctor Martínez exactamente mi hermana desde ayer qué clase de saturación si el juez si el juez en los tiros por ahí es que van en la nueva construcción de la realidad desde el punto de vista exclusivamente del espectáculo oiga y hay teoría y hay información en bruto como diría doña María en contra Edgar Rivas dice totalmente de acuerdo contigo saludos Edgar tú eres nuevo también que mucha gente nueva eso me hace sentir súper bien y ese esfuerzo yo creo que era importante guiarme hizo un comentario ahorita Ricardo Vargas que siempre también están con nosotros Juan Carlos Olmeda dice el rating es más importante lo mejor de todo esto es que yo siento que nosotros que crecemos en rating haciendo crítica y haciendo análisis de este de este vicio que para mí se posicionó hace mucho rato y que parece no querer dejarse caer oiga lo hablaba el otro día con Armando Valentín en el podcast sobre los 100 años de la radio la radio desbancó a los periodistas para utilizar a los analistas la televisión desbancó a los periodistas para traer a Jorge de Castrofón como analista de corrupción Jorge de Castrofón convicto por corrupción junto a Héctor Martínez Alejo Maldonado y ahí están las imágenes no me lo inventé yo los otros días en medio de los arrestos de los alcaldes y de la declaración de culpa del alcalde de Guayama uno de esos programas desde el espectáculo trajo como analista a Jorge de Castrofón las imágenes de Jorge de Castrofón para que la gente no se olvide de ello Alejo Maldonado Alejo Maldonado que fue uno de los policías corruptos de la década del 70 y 80 en Puerto Rico que lo menos que pasó fue que mataron gente por encargo y tenía un escuadrón de policías asesinos en la policía de Puerto Rico en los años 70 le daba protección a los joyeros del viejo San Juan y tenía una mafia con ellos y finalmente cuando venimos a traerlo tenemos que desembocar en lo que está pasando hoy en el partido nuevo progresista hablando de Jorge de Castrofón de lo que hizo hablando de Alex Trujillo como ese ahora predicador después de haber hecho todo lo que hizo porque son los medios los que lo engrandecen y son colegas periodistas que yo respeto que van y lo entrevistan desde esa mirada del espectáculo ahí no hay razonamiento posible porque a usted le enseñaron que cuando usted va a la iglesia después de que usted pida perdón arrepentido para adelante eso es como automático eso es lo que proponen esas entrevistas y de eso vamos a Jerón Muñiz Lasalle porque precisamente es la normalización de que usted lo hace mal pero usted puede volver a ser servidor público Jerón Muñiz Lasalle era el superintendente de Capitolio cuando Tomás Rivera Chatz era el presidente del Senado y Carlos Johnny Mendes presidente de la Cámara ambos mantuvieron una relación tan cercana con Jerón Muñiz Lasalle que Jerón Muñiz Lasalle hacía lo que le daba la gana en el Capitolio se gastó igual que Johnny Mendes más del 50% del presupuesto ustedes han escuchado el secretario de justicia decir que lo está investigando claro que no ilegal lo que hizo igualmente lo que hizo con contratos con contrataciones cuando ganó el gobernador del 32% y él pidió la alcaldía de Quebradillas porque insiste en ser alcalde de Quebradillas y ahí está con Tomás Rivera Chatz en una actividad este fin de semana donde salió presidente del comité municipal de Quebradillas de quien es esposo compañero Jerón Muñiz Lasalle de la nieta de Romero Barceló Michelle Ann Romero cuando una vez esto una vez todas las investigaciones que podría tener pendiente pero el partido nuevo progresista desde el secretario de justicia hasta el propio gobernador no las han traído Jerón Muñiz Lasalle dejó administrativamente todas las debacles en ese Capitolio pero cuando ganó el gobernador hoy fue y acomodó a la esposa en el departamento de educación con Elba Ponte pero Jerón Muñiz Lasalle tiene unos trucos de corporaciones y una de ellas acabamos de descubrir hoy Criadero Muñiz de la cual él es vicepresidente y su hermano Carlos Muñiz Lasalle es presidente tienen contratos con el departamento de agricultura por la el alquiler de una finca que fue firmado por Carlos Muñiz Lasalle y su padre Jerón Muñiz Pérez pero también tiene fondos legislativos de la administración de terreno eso está bien interesante vamos a ver la finca por un lado administración de terreno y departamento de agricultura vamos a ver cómo es que hasta el 2020 supuestamente este este contrato está vivo de la administración de terreno que Frederick Bullock Santos le dio allá para el 2012 y más tarde uno que se extiende hasta el 2020 departamento de agricultura oiga criadero Muñiz maneja caballo que increíble que siempre nos salen los caballos cuando Tommy Rivera Chatz es amigo íntimo de Jerón los caballos de Tommy y los caballos de Jerón esto se va a ventilar ahora porque se va a ventilar ahora porque Jerón Muñiz Lasalle como dice uno de nuestros internautas que hizo Tomás Rivera Chatz primero acomodó a Gabriel Hernández su ayudante como alcalde de Camuy ahora va por quebradilla ya mismo llega Isabela yo creo que ahí tiene un problema porque los de Isabela tienen serios problemas en el PNP allí todavía gana el Partido Popular por ley no permitir hasta el quinto grado consanguíneo ningún tipo de reclutamiento cuando este país va a dejar cubrirlo a los delincuentes no importa quien sea les roban en la cara y lo defienden de no ser un partido cuando una vez que Jerón Muñiz Lasalle no importa todo lo que ha hecho donde quiera que ha ido sigue teniendo presencia pública porque Tomás Rivera Chatz lo coge de la mano y lo ubica y lo coloca allí como quiera ahora colocar en Humacao al hermano de Adamaris López a Alberto López como alcalde de Humacao es el mismo fenómeno que estamos viendo que mediáticamente no importa lo que hayas hecho yo te coloco te doy un micrófono y tú vas a hablar de lo que hiciste tú vas a hablar de cómo se mata tú vas a hablar de la corrupción tú vas a ser el especialista y tú vas a sustituir a los periodistas porque la gente lo que quiere escuchar de la boca del convicto yo he escuchado gente decir eso es que eso es lo que le gusta a la gente no mire para eso está la televisión y están las series y están los creativos del cine etcétera la realidad del país es lo que deberíamos estar proponiéndole al país que lo vea no desde el espectáculo sosegado pero eso lo sabe hacer el periodismo difícilmente eso lo sabe hacer un político corrupto o un convicto asesino difícilmente y la pregunta es por qué entonces colocarlos allí porque la gente lo que quiere es entretenerse no yo creo que el país está claro y por eso están los esfuerzos independientes desde el periodismo teniendo el éxito que estamos teniendo desde el punto de vista de que las audiencias nos están escuchando nos están citando están recogiendo la información y es lo que queremos proponerle a los auspiciadores estos son los proyectos que producen credibilidad y que están produciendo sobre todo conversación hay unas conversaciones más fáciles y hay otras más difíciles como todo así nos vamos a la mesa y cuando terminamos decimos diablo por lo que tenemos que hablar de esto pues así es porque la vida no es fácil y no todo lo que traemos son realmente lo lo más bonito y lo mejor desde el punto de vista de más positivo que está el país también tenemos que traer aquello que se posiciona desde el punto de vista de la denuncia y la fiscalización porque si no pues el país democrático no se puede seguir ejerciendo como tal el país paralizado por un convicto cuando hay tantos problemas para paralizarlo dice Gladys Marisol no es que eso le gusta a la gente sino que es para para esa gente que ellos generan se quedaron ahí yo creo que la discusión y la conversación ha sido interesante hoy me parece que hay mucho me parece que hay mucho más que hablar vamos a ver hasta dónde llegan los colegas manejando este tema porque realmente hay que hacerlo hay que producir desde la reflexión al interior del oficio desde los medios de comunicación como nos estamos desarrollando yo les agradezco mucho que hayan escuchado y que nos hayamos mantenido hoy en contacto recuerden que a las 5 volvemos en que palo es noticia habrá más información y análisis pero siempre recuerden que estamos auspiciados por buen vecino café las cooperativas Abraham Rosa la cooperativa de Vega Alta la cooperativa Manuel Senogandía y Juana Díaz Coop bonitasradio.net recibe donativos a través de Paypal tarjetas de crédito y la fundación periodismo siglo XXI a través de su ATH móvil o cheques o giros postales a nombre de la fundación PMB 284 PO Box 194000 San Juan Puerto Rico 00919 guión 4000 gracias Egi por estar por ahí que tú me picaste y yo creo que era importante estas son las discusiones y reflexiones que nos hacen falta para crecer como país gracias por el periodismo de calidad gracias a ti Egi por siempre estar y apoyarnos éxito nos vemos a las 5 buen provecho que la pasen bien que 설명 de superficie o queONA que la Sindga es la boda coincide en la vida coi que la te lo un boleh pero